Hola, soy Javier Moreno, director de la webserie España sin London, y esto es un vídeo que grabamos para Cámara Abierta. España sin London surge de la misma realidad. El hecho de que seamos más de 150.000 españoles los que vivimos en el Reino Unido, me hizo plantearme la idea de realizar un proyecto audiovisual donde mostrar todas las aventuras que experimentamos todos los que hemos emigrado fuera de España. Y después de darle muchas vueltas y definir bien el estilo, me puse manos a la obra, me puse a escribir el guión, busqué a los actores por internet y a un técnico de sonido y comenzamos a grabar. Mi nombre es Carmen, de Andalucía. En la webserie mostramos historias basadas en hechos reales, pero desde un punto de vista divertido. Contamos todas las dificultades a las que se enfrentan los españoles cada vez que venimos a esta ciudad. Desde los problemas de comunicación, la búsqueda de empleo, encontrar nuevos amigos o la adaptación a la cultura de este país. Historias que vivimos todos los españoles que estamos aquí día a día, pero desde la comedia y con toques musicales. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. La idea es mezclar los estereotipos españoles y los ingleses, ponerlos a convivir juntos y ver qué pasa con todo eso. Cada vez hay más web series en España y cada vez tienen mayor calidad. De hecho, cada vez hay más festivales que las apoyan. Internet es una gran plataforma que nos permite a los realizadores audiovisuales mostrar nuestro trabajo de una manera muy sencilla. No necesitamos grandes medios para hacerlo, pero con la desventaja de que es complicado a veces encontrar una financiación que nos permita desarrollar todo el proyecto a un largo plazo. ¡Madre mía de la biura y ponlo a la que está cayendo! En mi caso sigo aquí porque tengo un trabajo que me permite desarrollarme profesionalmente, cosa que en España a día de hoy es prácticamente imposible. En el futuro realmente prefiero no tener planes. Me gustaría volver a España, pero a día de hoy no sé cuándo será posible. Un saludo desde Londres a los espectadores de Cámara Vieta.